El otro tema que ustedes pusieron acá arriba de la mesa en discusión es si Moreno sí, Moreno no. Y yo pregunto algo. ¿Quién puso los precios cuidados acá en la Argentina? Moreno. Moreno. Bueno, ¿qué significan los precios cuidados? Control de precios. Un precio de referencia. No, 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 no es control de precios. Orientación al consumidor a ir a los supermercados. Es control eso. Orientación, orientación concreta. Sobre la base de una canasta de rojo, control de precios. Al consumidor a ir a los supermercados. Al supermercado. No a cualquier comercial. No a cualquier supermercado. A los supermercados. Pero el precio de referencia también. Es el control por parte de los supermercados de la producción y del bolsillo de la gente. No hay otra alternativa. Entonces, si no se democratiza la economía acá en la Argentina, si no se abren las puertas para que haya una mayor cantidad de oferentes en el mercado, y si no se apoya esos oferentes para que jueguen un papel del trabajo, desarrollen el interior de la provincia, mejoren las condiciones de vida de la gente, y no se pueden resolver los problemas. Y esto es política productiva, que no existe en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Pará, pará, pará. ¿No existe política productiva? No. Por lo menos hasta ahora, no. Ahora han designado un ministro, después de un año y pico sin ministro, y hay que ver qué es lo que hace este ministro, porque todavía no sabemos lo que va a hacer. ¿A los empresarios los tienta la cuestión de, por ejemplo, decir, hasta acá llegué, vendo todo, invierto en Levac y me dejan de joder? Sí. ¿Al empresario cómo? Ahí está. Ah, bueno, pero tienen una salida, entonces. Ahí lo se puede. Pará, 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 pará. No los puedo, chicos, si me hablan todos juntos no los puedo escuchar, no puedo entender. ¿Qué es? Acabo de decir que el empresario se tienta con vender todo e invertir en el circuito financiero. ¿En Levac? ¿Comprar Levac? Sí, lógico. Es lógico. ¿Usted lo pensó? No, yo no, pero no es un problema que lo piense o no lo piense yo. El tema es si el empresario está dispuesto a invertir sin la perspectiva de poder crecer. Usted dice, el empresario hoy lo piensa dos veces. Usted dice, me vendo todo. Sí, por supuesto. Pero entonces vamos a seguir perdiendo puestos de trabajo con ese pensamiento. O sea, él es entendible de punto de vista de la rentabilidad. ¿Por qué baja la demanda crediticia para la producción? ¿Por qué baja la demanda crediticia puntualmente para la compra de nueva maquinaria? Porque la gente no invierte en maquinaria. ¿Por qué invierte en maquinaria? ¿En Levac o en plazo fijo? Y todo el problema también es pará, pero eso genera desocupación. Pero ¿por qué invierte en Levac o en plazo fijo? Porque no tiene confianza en lo que viene.